Hola que tal amigos, soy Amigas del canal, bienvenidos de nuevo. Bien, en nuestras casas cada vez hay más aparatos tecnológicos, más ayuda en el hogar y por todos lados, tanto para limpieza, para muchas cosas. Y ahora también se están poniendo de moda los robots de cocina. No es que sea un robot con dos brazos ni nada por el estilo, pero sí que es un aparato bastante interesante que nos va a ayudar muchísimo a cocinar. Hay muchos famosos, muchos conocidos, sobre todo la famosa Thermomix, pero aquí os voy a traer hoy el análisis de la Zecotec Mambo 12.090. El modelo que tengo yo es el Havana. Hay 12.090 y 12.090 Havana. A continuación os lo explico. Bien, la única diferencia entre el 12.090 y el 12.090 Havana es que el Havana trae una jarra con revestimiento cerámico extra. Bien, la jarra de acero inoxidable más la otra jarra que es el acero inoxidable y por el interior tiene un revestimiento cerámico que es especial para ciertas comidas que se pueden pegar, como fundir, chocolate, etcétera, que a lo mejor se podrían quemar de forma más sencilla, en otras se puede hacer, pero aquí por lo menos nos aseguramos de que no se nos va a pegar risottos, chocolate, cosas de esas. En este robot, por lo que he estado probando, que luego al final os dejaré una receta de unas carrilladas al vino tinto con Pedro Jiménez y la verdad es que ha quedado genial, pero bueno, lo que tiene son muchísimas funciones. Tiene un montón de velocidades o funciones como triturar, cocinar, asar, o sea, a fuego lento, a fuego rápido, a freír también, ¿vale? Para freír, en fin, puedes hacer legumbres, pescados, lo que te dé la gana, o sea, hace absolutamente de todo y nos viene bien cargada también de accesorios, ¿vale? Tenemos una vaporera, ¿vale? Que es lo que se pone arriba, que nos va a servir para poder hacer varios cocinados a la vez. Luego os explico en un vídeo cómo se pone y lo que podemos hacer. También nos viene una mariposa, en fin, eso ahora a continuación, os pongo un vídeo corto y os explico cada cosa. Luego como accesorios nos viene el cestillo, ¿vale? Esto viene bien, por ejemplo, para cocer arroz y hacer arroz de diferentes tipos de arroz. Por ejemplo, nos viene esta mariposilla, ¿vale? Que esta se queda encajada dentro de lo que es la cuchilla. Hay que hacer presión y suena clac y se queda encajada, ¿vale? Esto también es para hacer salsa, para amasar. Bueno, eso, en el caso de que la necesitemos en una receta, nos va a salir, ¿vale? Nos va a salir dibujada. Y luego tenemos la espatulita, que es para recoger todo lo que nos quede por los restos. Cuando nos dice en alguna receta, pues hay que recoger tal, bajarlo para abajo. Pero a lo mejor cuando trituramos mucha verdura o bajos o lo que sea, se nos queda para arriba y con esto lo ponemos para abajo. Y luego tenemos aquí la vaporera. La vaporera que tiene, eso se pone ahí encima, y tiene dos alturas. Tenemos la altura esta, que es la baja, y luego podemos poner una doble altura. Esto, ¿para qué es? Por si queremos hacer pescado, por ejemplo, aquí arriba, y ahí abajo queremos poner verduras que salen al vapor, pues ponemos las dos cosas a la vez. Mientras aquí abajo estamos haciendo la salsa para eso, ¿vale? Podemos hacer un pescado, una merluza en salsa vizcaína o lo que fuera, y aquí podemos ir haciendo la salsa, aquí cocer el pescado y luego hay unas verduritas para acompañar. La verdad es que ya os digo que está genial. Esto, cuando lo ponemos dentro, ¿vale? Hay que meter así la espátula y dejarla así, ¿vale? ¿Esto para qué es? Para que no se nos mueva el cestillo mientras se está cocinando. Esto al hacer así y dejarlo así, automáticamente ya la goma hace fricción y no se mueve en absoluto el cestillo. La goma se queda cerrada herméticamente. Para desbloquearla tiene diferentes niveles de sistemas de seguridad. Uno de ellos está aquí, esta primera pestaña, que es la primera que tenemos que retirar, y luego tiene aquí una pestañita, que es la que nos va a liberar esto. Luego giramos hacia allí y tiramos de ella. Esta, como tiene una goma, hay que tirar fuerte porque se queda herméticamente cerrada gracias a esta gomita. ¿Ves? Tiene doble goma de protección para que no se escape en nada. Luego además, el vaso medidor, que es la tapa que se pone arriba, que también la tenemos en la Thermomix, pues también va bloqueada para que no se nos escape. Esto ya os digo, es medidor a quien nos pone las medidas, ¿vale? Para ponerla, pues la ponemos y giramos. Luego para poner la tapa, sería el caso contrario. Apretamos bien, ¿vale? Para que se meta bien la goma para adentro. Ahora, lo giramos así. Lo primero que tenemos que hacer es este de aquí, echarlo para atrás con el pestillo de seguridad, y luego ya cerramos. Y se queda totalmente cerrada y sin ningún tipo de peligro. Bien, una cosa que me gusta mucho de este robot de cocina es la gran pantalla que tiene, de 7 pulgadas, que se ve muy bien con las fotos de cada producto o cada receta que queremos cocinar. Claro, está genial en ese aspecto. Se puede conectar por Wi-Fi. Wi-Fi a la red 2,4 GHz. Importante, no se conecta a la de 5 GHz. Luego tiene también una aplicación, ¿vale? Que la aplicación, digamos, es como un espejo de la pantalla del Mambo, ¿vale? Es como un espejo. Lo mismo que vemos en la pantalla, lo vemos en la aplicación. Lo digo porque a veces es más sencillo buscar aquí la receta o registrarnos, por ejemplo. Lo digo antes, luego después, registrarse es más fácil hacer del móvil, porque escriben más rápido que hay y la verdad es que está muy bien. Y luego, por ejemplo, a la hora de buscar recetas, pues a lo mejor es más sencillo aquí. Buscas y como está sincronizado completamente con la pantalla, luego la puedes mandar a favoritos o hacer lo que quieras. O incluso empezar desde aquí el cocinado porque ya os digo que es un espejo de la pantalla y hace que las cosas sean más sencillas. Bien, una vez que nos hemos ya registrado, yo recomiendo hacerlo por la aplicación porque es más sencillo, se maneja mejor con un móvil que con la pantalla. Pero bueno, os tenéis que hacer una cuenta, registraos y luego ya sincronizáis. Recordad que solamente se puede conectar al Wi-Fi 2,4 GHz, ¿vale? La red Wi-Fi de 2,4, la 5 GHz no la va a pillar. Una vez que está todo figurado, es muy fácil, se hace medio minuto, pues ya nos sale el menú principal. Menú principal donde le van a salir todas las categorías de recetas, mis recetas, aquí tenemos los favoritos, ¿vale? Si vemos alguna receta que nos va gustando, pues simplemente la ponemos en favoritos y ya está. Muy sencillo. Luego ya pues sería elegir cada la que vamos a hacer y seguir los pasos simplemente. Tenemos aquí recetas y luego también tenemos cocinado manual. ¿Esto qué es? Pues si queremos hacer algo por nuestra cuenta, ¿vale? Poniendo la velocidad, la temperatura y el tiempo de cocinado. Y ya está, es muy fácil. Esto pues lo queremos hacer de forma manual. Y luego, pues en ajustes, pues tenemos para actualizar idiomas y, por ejemplo, la contraseña, o sea, cambiar la red de Wi-Fi en caso de que queramos cambiarla. Es muy, muy, muy sencillo, la verdad. Aquí en el buscador, pues con poner cualquier cosa, por ejemplo, si ponemos arroz, nos salen un montón de recetas de arroz, ¿vale? Si ponemos aquí en más resultados, pues nos salen todos los arroces, ¿vale? De castilla, de ajos, como veis, hay un montón de tipos de arroz. Pues ya sería, pues simplemente seguir las instrucciones del que más nos guste, ¿vale? Luego ya, como he dicho antes, en manual podemos hacerlo con otros gramos, pero es muy sencillo. Bien, no le puede faltar una báscula, ¿no? La verdad es que es bastante precisa, va de gramo en gramo. A la hora de echar el cocinado que nos pida un ingrediente, pues vamos a poder poner la báscula. Todo eso lo voy a explicar luego al final cómo funciona cuando os ponga la receta de la carrillada y vais a ver cómo funciona paso a paso y lo que podemos hacer. Bien, ¿qué conseguimos con que tenga pantalla y se conecte y puedas bajar la receta? Pues que nosotros no vamos a tener que hacer casi nada. Solamente echar los alimentos que nos pido o los ingredientes, ¿no? Porque luego todo lo que es la velocidad, la temperatura y todo eso se pone automáticamente a darle a comenzar ese paso, ¿no? Una receta puede tener seis pasos. En el primer paso nos puede decir, pues echa ajo, cebolla, puerro, etc. Lo echamos y le damos a la siguiente y ya automáticamente nos lo va a triturar, ¿vale? Nos va a poner la velocidad de triturado. Todo lo hace muy sencillo. Es la diferencia de tener un robot conectado a no tenerlo o tener recetas que se puedan descargar. Por ejemplo, en las primeras Thermomix había que hacerlo todo de forma manual. En este robot también podemos hacerlo de forma manual si queremos hacer algo que no venga en el recetario y queramos hacerlo por nuestra cuenta, ¿no? Se puede hacer sin ningún tipo de problema. Vamos a poder picar hielo, trocear verduras, picar verduras, fruta... Todo eso se hace en un pispase. En 10 segundos está hecho y luego se limpia muy bien. Podemos limpiarlo fácilmente en el grifo o incluso en el lavavajillas porque todas las piezas son compatibles con el lavavajillas salvo la jarra cerámica. El revestimiento cerámico no lo podemos poner porque si no, nos lo cargamos. La capa de adherente no la podemos cargar. Todo lo demás podemos ponerlo. Se sacan las cuchillas, podemos poner todo por separado y la verdad es que queda muy bien y de una forma muy sencilla. Bien, para intercambiar las cuchillas, ¿vale? Que tenemos aquí esta que es la Mambo Miss, que es la que para amasar y luego tenemos las cuchillas adicionales. Tenemos que dar la vuelta y aflojar esto de aquí, ¿vale? Sujetando siempre con la otra mano para que no se nos caiga. Ahora, giramos hacia la izquierda, a ver si puedo. Ahora, sacamos esto, ¿vale? Quitamos esta pieza y ya podemos sacar la cuchilla. Aquí está. Y podemos cambiar la otra. Hay que tener en cuenta que esto lleva aquí una gomita de estanqueidad. Luego para poner la otra o poner esta misma otra vez buscamos la posición que entre hasta el fondo. Ahí estamos. Ahí. Entra y volvemos a colocar esto. Que es al sentido inverso. Y ya hace un clic y se queda ahí colocada. Bien, tiene mucha fuerza para picar todo. Hielo, carne, lo que queramos. La verdad es que va muy bien. Sí que es cierto, cuando lo ponemos al máximo, a velocidad 10 de titulado, pues pega un maníaco y hace mucho ruido. Pero eso también lo hace la Thermomix y lo hacen todas, ¿vale? Coge mucha velocidad, pero es que en 10 segundos te ha picado la verdura y te la ha dejado, pero vamos, ni tú con el cuchillo lo haces también. Bien, según la página web, yo no lo he contado, pone que tenemos en forma online hasta mil recetas. Me puede decir, Álvaro, ¿qué pasa si yo la voy a usar y no tengo wifi? ¿Vale? Pues evidentemente necesitamos internet para poder bajar las recetas. Otra cosa es que diga, me la voy a llevar a otro sitio, ¿no? Vale, nosotros la tenemos en casa con nuestro wifi, podemos descargar ahí la receta porque tiene memoria interna, ¿vale? Y se queda descargada dentro de la memoria interna del robot. Si nos tenemos que ir mañana al pueblo y nos la queremos llevar, nos la podemos llevar y aunque allí no tengamos wifi, como ya está descargada, vamos a poder hacer la receta igualmente. Lo único que no vamos a poder es seguirla en el teléfono móvil, que por cierto, se volvió a decir antes, cada vez que acaba un paso, nos sale una notificación en el teléfono diciendo, ya se acabó el paso. ¿Esto para qué es? Pues si yo he dejado un paso de estos que son una hora y media y digo, pues voy a pasar ambiental a aspirador, voy a limpiar la casa, voy a tender la ropa, etcétera, para no estar pendiente de cuánto tiempo le queda, pues automáticamente llega aquí una notificación y me pone el paso 4 ha concluido. Pues yo ya voy para allá, dejo lo que estoy haciendo y hago el paso 5 y sigo con lo que estaba. La verdad es que en ese aspecto también está bastante bien. La verdad es que llevo ya una semana y pico con ella y estoy muy contento. Tengo la Thermomix, la TM5 también, ¿vale? Así que en el siguiente vídeo que haga os las voy a comparar para que veáis las diferencias entre una y otra. Pero bueno, hoy me voy a centrar en esta. Para hacer masas también, me falta para hacer una masa de pizza que tengo que hacer, pero bueno, no te hice una masa de gofres, aprovechando que tengo una gofrera también de Zecotec y la verdad es que genial. Queda la masa muy esponjosita, muy... como más blanda que la hacía la Thermomix, por ejemplo, pero me gusta, está más rica esta por los ingredientes que tiene. Y la verdad es que aquí voy viendo fotos de cómo fue el proceso y cómo quedaron los gofres finalmente. Y la verdad es que a mí me encantaron porque quedan muy, muy esponjositos por dentro y crujientes por fuera. Bien, ahora mismo en la página de Zecotec, el modelo Habana vale 449 euros y el modelo sin Habana, que no lleva la jarra con revesimiento cerámico, creo que son 100 euros menos o algo así era, ¿vale? Lo digo porque la jarra no se vende aparte, ¿vale? O compras el pack completo o no lo compras. Entonces, si queréis comprar la 12.090 a secas para luego, si en un futuro queréis la jarra cerámica, que sepáis que no vais a poder porque no la venden por separado. Así que es, o compras el pack entero o te quedas sin la jarra cerámica. Y bueno, después de explicar un poquito así por encima todo lo que podemos hacer con este robot, que ya os digo que está muy bien, sobre todo el cocinado paso a paso, la integración con la aplicación, con internet, con todo el recetario que hay, en el cual vamos a poder poner notas al final de cada cocinado de si le ha faltado algo, porque la receta está hecha ahí, pero puede tener un momento que decir, oye, pero me falta un poquito de sal, ¿vale? Como me ha pasado en las carvilleras, pues todo eso lo puedo poner, ¿no? Echar un poquito de sal y ya está, ¿vale? Entonces está genial. Pues bien, a continuación de esto os voy a poner cómo ha sido el proceso de hacer la carrillada de cerdo con albeo, o sea, albino tinto con Pedro Jiménez. Y vais a ver que es muy sencillo y se hace un pispal, vamos, realmente solamente hay que estar pendiente, echar los ingredientes, lo demás ya lo hace el robot solo. Bien, una vez que hemos seleccionado ya las carrilleras, pues vamos al primer paso, que es poner las cuchillas a esta puesta, le damos a comenzar, y nos dice el paso 2, que introduzcamos un diente de ajo, 100 gramos de zanahoria, 100 de cebolla, 75 de puerro cortado, y colocamos la tapa y cerramos el vaso medidor. Automáticamente se nos va a poner la velocidad 6 durante 6 segundos en cuanto le demos a comenzar. Por lo que hay que hacer es echar en el vaso todo lo que pone ahí. Bien, ya he echado todos los ingredientes, pues nos dice que coloquemos la tapa con el vaso medidor puesto, así que colocamos la tapita ahí, cerramos bien, como así, cerramos medida de seguridad, y ya está completamente cerrada. Pues bien, le damos a comenzar, y automáticamente va a hacer ese paso. Y ya ha picado toda la verdura en un momento. Damos a la siguiente, y nos dice que pongamos aceite de oliva y a sofreír. Pues vamos a poner aceite de oliva, abrimos la tapa, bueno, aunque eso lo podemos hacer bien tanto con el vaso medidor. Bueno, hay que echar 25 gramos de aceite de oliva, pero la tara está aquí, ¿vale? Damos ahí y sale el peso. Nada, vale, hay que quitar la tapa para pesar. Pues vamos a darle así. Ha quedado todo súper mega picado. Pues vamos a echar 25 gramos de aceite de oliva. Bueno, pues ponemos la tara, el pesador, y echamos hasta que llegue a 25. Va subjubiando, ¿lo veis? Es muy precisa la báscula. 27, bueno, me he pasado un poquito, poquito, muy rápido, pero bueno, si tiene un poquito más aceite, pues tampoco pasa nada. Entonces volvemos a poner la tapa, la damos aquí, ponemos la tapa de nuevo, giramos, cerramos esto, esto, el vaso medidor, muy bien. Y le vamos a comenzar. Y ahora lo que va a hacer va a ser a velocidad 1, 120 grados, con toda temperatura, durante 4 minutos va a freír eso un poquito. Así que ahí lo dejamos, y ahora vuelvo con vosotros. Por cierto, os voy a decir que todo lo que vamos haciendo ahí está sincronizado completamente con la aplicación, tanto tiempo de cocinado como el paso por el que vamos, pues si acaso son pasos largos y no queremos ir por ahí, pues aquí nos dice todo. ¿Veis? Paso finalizado, paso finalizado. Que lo sepáis que la aplicación está constantemente sincronizada con nuestro robot de cocina. Bien, pues ya hemos conseguido el paso 3, así que vamos al paso 4, que es echar 125 gramos de agua. Voy a coger un vasito de agua. Aquí, como he dicho antes, voy a bajar esto aquí para que lo oigáis. Podemos dar a la tara para medir correctamente el agua, 125 gramos, echamos poco a poco. Bueno, ahí está más o menos. Tampoco tiene que ser muy preciso lo del agua, y eso lo único que va a hacer es que hagamos más salsa, ¿vale? Damos aquí a tara para que se ponga a cero, y luego serían 250 gramos de vino tinto. He comprado un cartón, pero vamos, esto cuanto mejor sea el vino, mucho mejor, ya lo sabéis. Esto es como siempre. Opa, que no tenía mano ahora. Echamos 100, o sea, no, 250 de vino tinto. Ahí está, más o menos. Se me está poniendo todo. Como tengo la cámara delante, pues no puedo estar tan encima. Y luego, 75 gramos de Pedro Jiménez. Damos a tara, y abrimos el Pedro Jiménez, que lo tengo aquí. Vale, hemos dicho que es 75. Un poquito más, tampoco más o nada, ya lo sabéis. Muy bien, y un kilo de carniceras. Esto ya, como lo tengo pesado de carnicero, que me ha puesto un kilo, pues tampoco pasa nada. Ahí lo tenemos. Y ya está, colocamos la tapa y el vaso medido. La tapa, apretamos bien, cerramos. Esto así, y esto así. Vale, ya está. Muy bien, tenemos el vaso medido, pues le damos a comenzar. Y ahora ya, 3 horas ahí, cocinando a fuego lento. Bueno, ahora me dice que retire la carne. Esto para acá. Esto para acá. Pizamos la tapa. Y ahora, pescamos la carne. Y hay que echar una cucharadita de maicena. Así que bueno, mientras hago eso. Bien, ya he echado la maicena. Y hay que tapar. Ahí. Cerramos. Y pone que quitemos el vaso medido. Será para que evapore un poquito. Y ya, pues le damos a comenzar. 10 minutos. Velocidad 1. 120. Y ya con eso, ya se queda hecha la receta. Así que ahora os contaré qué tal. Y bien, pues vamos al último paso. Que nos queda, que es triturar la salsa. Pone que coloquemos la tapa y cerramos el vaso medidor. Y son 10 segundos a velocidad 10. Así que le damos a comenzar. Y vamos a ver cómo lo hace aquí a tope. A tope, eh. No veas cómo la he dejado. Y bueno, ya estaríamos al siguiente. Y ya nos dice que hemos acabado. Podemos valorar la receta. Poner un comentario. Etcétera, ¿vale? Así que nada, ahora os diré luego qué tal está. Si es rica o le falta algo o quién. Así que venga, hasta ahora. Y bueno, pues después de haberme las comido hace un ratito antes de empezar este vídeo, pues he de decir que he quedado bastante contento con el resultado. Un poquito sosas, ¿vale? Porque en la receta no aparecía la sal por ningún lado. Y dije yo, a lo mejor con el vino y tal. Pero no, le hace falta un poquito de sal. Entonces luego rectifiqué la salsa, le di un meneíto y quedó chapo. Muy ricas, muy tiernas las carrilladas y la verdad es que el sabor de la salsa, muy rico con el porro, la cebolla, etc. La verdad es que ha quedado muy bien, muy sencillo de hacer, como veis. Realmente delante del robot estas cinco minutos, que es lo que tardas en echar los ingredientes cada vez que te lo pide. Pero luego las tres horas y pico que se tira ahí cocinando, tú ya te desenvuelves, el para cuando te hay que parar, etc. Así que, muy bien. Pues ya sabéis, chicos, en el siguiente... Chicos y chicas, aquí me verás de todo. En el siguiente vídeo voy a comparar las diferencias entre esta Mambo 12.090 Havana y la TM5 de Thermomix. Porque tienen diferencias unas y otras y vais a ver cuáles. Hay unas cosas que me gustan más de la Mambo, otras que me gustan más de la Thermomix. Pero está la cosa bastante reñida, lo vais a ver en el siguiente vídeo. Un saludo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego, amigos.